Las personas me generan una atracción a partir de lo admirables que son. Nada, mira, estamos saliendo. O sea, la verdad es que es lo más normal salir, conocer gente. El momento que tú empiezas a aclarar oscurece. Me encanta porque siempre he sido de relaciones, bueno, siempre fui, no sé si seguiré, de relaciones muy largas. Y nada, digo, mira, la vida siempre te va a poner a las personas adecuadas a las que tienen que estar ahí. Y si es así, así será. Y si no, bueno, ni aunque te quites, ni aunque te pongas, ¿no? Se revela la verdad oculta sobre el día que María León deja a Carlos Ferro por Alejandro Nones. ¿Fue una oportunidad o un juego de vanidades? La situación entre María León y Carlos Ferro ha tomado un giro inesperado, revelando una historia llena de intriga y deslealtades. La exintegrante de Playa Limbo, conocida por su talento y carisma, ha sido objeto de rumores que indican que su relación con Carlos se fracturó por su deseo de experimentar algo nuevo con el atractivo Alejandro Nones. La ruptura no solo ha dejado a Carlos con el corazón roto, sino que también ha generado un torbellino de especulaciones sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. María, según fuentes cercanas, decidió poner fin a su relación con Carlos bajo el pretexto de necesitar tiempo. Pero la verdad detrás de esa decisión es mucho más impactante. Mientras Carlos estaba en Colombia grabando la serie, Ligeramente Diva, María encontró el consuelo que buscaba en los brazos de Nones. Pero, ¿qué significa esto para ella a largo plazo? Un amigo de Carlos ha revelado que, durante sus conversaciones telefónicas, notó un cambio drástico en el comportamiento de María. Cada vez que hablaba con ella, parecía más celosa y distante, compartió. La situación llegó a tal punto que Carlos decidió volar de regreso para discutir la relación y aclarar los malentendidos. Sin embargo, lo que encontró fue un panorama desolador. María no solo había cortado la relación, sino que había comenzado una nueva historia con otro hombre. La revelación de que María estaba saliendo con Alejandro Nones no solo sorprendió a Carlos, sino que también dejó claro que su confianza había sido traicionada. La cantante, quien siempre se mostró leal, había cruzado una línea que muchos consideraban impensable. Se dice que incluso su asistente, Celia, jugó un papel crucial en esta historia, alentando a María a explorar su conexión con Nones. Pero, ¿realmente valió la pena? Con cada nuevo giro, la historia se oscurece más. Se habla de que Alejandro no está interesado en una relación seria con María, pues, él la ve como una simple aventura. Se queda como el perro de las dos tortas, asegura el amigo de Carlos, reflejando lo que podría ser una amarga realidad para la cantante. La ironía de esta traición no se detiene ahí. Mientras María soñaba con algo más significativo, podría estar abriendo la puerta a una soledad aún más profunda. A medida que María se embarca en un nuevo reality show en Estados Unidos, se intensifican las dudas sobre su elección. Se dice que Alejandro ha dejado de buscarla, lo que plantea la pregunta, ¿realmente quería algo serio, o solo buscaba un nuevo trofeo en su lista de conquistas? La promesa de una relación romántica se está desvaneciendo rápidamente, dejando a María en una situación incómoda. Pero aquí es donde la trama se complica aún más. Mientras la cantante navega por este nuevo capítulo, sus acciones han dejado a muchos cuestionando su integridad. ¿Qué tan fiel fue realmente a sus sentimientos? ¿O solo estaba buscando una salida a una relación que no la satisfacía? Con el peso de la traición sobre sus hombros, María ahora está en un escenario en el que no solo perdió a Carlos, sino también a la oportunidad de construir algo genuino con Alejandro. El dilema de María es un claro ejemplo de cómo las decisiones impulsivas pueden llevar a resultados devastadores. Mientras ella se divertía en los brazos de Nones, la verdad de su traición la persigue. La pregunta que todos se hacen es, ¿Fue este romance realmente lo que ella deseaba, o simplemente un capricho que le costó una relación valiosa? El tiempo dirá si María encontrará la felicidad que busca o si se quedará sola, encarando las consecuencias de sus elecciones. La historia de amor entre ella y Carlos Ferró, es una advertencia sobre los efectos devastadores de la traición, y el eco de su decisión resonará en su vida y carrera por mucho tiempo. Después de que la conductora de hoy Andrea Legarreta y Eric Rubín anunciaron su separación, han salido a la luz varios rumores que indican que todo se debió a una tercera en discordia. La cual tiene nombre y apellido y que presuntamente se trata de María León, quien casualmente ya está forma parte de la gira de conciertos del Extimbiriche. Distintos programas de revista han mencionado que Eric Rubín le puso el cuerno a la conductora de hoy. Tanto los fanáticos como los seguidores de Andrea y de Eric, han querido descubrir qué fue lo que sucedió en su relación, tras más de 22 años juntos y dos hijas en común. Rubín y Andrea Legarreta constantemente estuvieron en medio del ojo público, debido a que muchos de sus seguidores nunca se creyeron el cuento de la familia feliz, y por más que ellos se empeñaban en ocultar sus problemas, continuamente salían a flote rumores en los que se aseguraba que el intérprete de Con todos menos conmigo siempre fue infiel. Pero ahora que la pareja anunció formalmente su rompimiento, se ha dado a conocer que supuestamente la culpable del divorcio entre Andrea y Eric, es la ex vocalista de Playa Limbo María León, porque cada vez que Rubín tiene oportunidad se desviven a lagos hacia la guapa cantante. Lo que era un secreto a voces en el mundo del espectáculo ha sido confirmado. Y es que fuentes cercanas aseguran que Eric cada vez que tenía la oportunidad le ponía el cuerno a Andrea Legarreta con esta joven cantante, pero eso si la gota que derramó el vaso fue cuando Eric Rubín quisiera incluir a María León en giro de conciertos, algo que Andrea Legarreta no iba a soportar. Y es que supuestamente en esa gira Andrea Legarreta participó económicamente y no quería a la otra mujer junto a su esposo. Además se puede decir que los celos de Andrea Legarreta no son gratuitos, porque desde hace varios años el intérprete de Si no es ahora, ha comentado en varias fotografías de María León en su cuenta de Instagram. Por otro lado, es importante mencionar que Eric Rubín y María León han participado juntos en varias ocasiones, esta no es la primera vez que están juntos en un escenario ambos formaron parte de la producción de Jesucristo Superestrella. Sin embargo, debido a la excelente química que mostraron entre ellos, la producción del reality show Divina Comida decidió unirlos en la pantalla chica, Divina Comida tiene como objetivo que cuatro celebridades compartan la mesa y los alimentos. No obstante Eric y María no pueden ocultar lo bien que se llevan, pues todo el tiempo se les puede ver abrazándose y sonriéndose el uno al otro. Además en varias ocasiones Rubín ha comentado que León le parece un artista en toda la extensión de la palabra, y quizás por eso justifica que siempre la quiere tener a su lado. Por el momento solo queda esperar que Eric Rubín salga a dar una declaración formal, sobre los verdaderos motivos de su separación, pero probablemente Andrea Legarreta tenga toda la razón con sus celos, pues en los últimos meses María León estuvo más cerca de su marido que ella misma. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.